Buenos días, mi querida Ani. Buenos días. Feliz lunes para todos. ¿Cómo te preparas para esta temporada navideña? Bueno, nosotros aquí nos preparamos en dar el mejor servicio porque, no sé si ustedes saben, en diciembre se pone súper complicado nuestras calles, muchos accidentes, muchos hit and run. Es uno de los meses donde recibimos más hit and run, que es la persona que se va de la escena del accidente. Y estaba súper contenta hoy porque estaba compartiendo en la radio un cliente que nos llamó desde la escena del accidente. Gracias a que tenía nuestro número, la persona se iba escapando de la escena del accidente. Pero sin embargo, cuando nos llamó, encontramos el video de la persona que estaba grabado alrededor y pudimos obtener 100 mil dólares por el caso. Y de verdad que me encanta ayudar a una persona donde se siente desahuciado, donde dice, la persona culpable se va, me voy a quedar con mi carro chocado, me voy a quedar con dolor y de repente al tener nuestro número de teléfono, podemos ayudarlo y tener una compensación como 100 mil dólares como esta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Por cierto que tu equipo, el que trabaja contigo, Ani, me hablaba, me preguntaba, oye, ¿no? ¿Te cambiaste el...? ¿Ora te cortaste la...? ¡Oh, no sé, no me veo bien! ¡Así es mejor! Un poquito, no, bájalo un poco si quieres. Ok. Me imagino que lo que quieres es verte, eh... ¡Uy, Dios! Ajá. Se está moviendo un poco, pero bueno, no importa. Allí, allí, hoy se fue para arriba otra vez. Bueno, ahí está bien, ahí, ahí está bien. Me comentaba tu equipo que pudiéramos hablar acerca de este tema de la compensación por dolor y sufrimiento. Yo dije, ¿qué es esto de compensación por dolor y sufrimiento? ¿Qué significa esto, Ani? Explícanos, por favor. Bueno, definitivamente sí, porque es una ley que no tenemos en nuestros países. Yo personalmente viví en Venezuela y esta ley no existe. ¿Qué dice la ley? Que cuando tú fuiste lesionada, tuviste un accidente y terminas con una lesión ya sea menor o mayor. Por ejemplo, una hernia discal o dolores en el cuerpo, en el músculo, un problema en la rodilla porque te diste con la parte del carro, la parte de adelante o te diste con el timón. Tu cuerpo, aunque tú vayas a ver un doctor cuando alguna persona ha tenido una lesión, nunca llega a ser el 100%. Nunca llega a ser el 100% de lo mismo que antes de tener una lesión. Si hay una persona que tiene una lesión. O sea, no te recuperas del todo, es lo que quieres decir. Exactamente, no te recuperas del todo. Entonces hay una ley en Estados Unidos que dice que si tú no te puedes recuperar del todo, te tienen que compensar con dinero. Te tienen que dar dinero por esa diferencia de no poderte recuperarte al 100%. Y aquí es cuando nace la ley de compensación monetaria, de que una persona si ha sido lesionada después de un accidente y no se puede recuperar del todo, entonces le tienen que dar dinero para compensar esa lesión. Los abogados como nosotros de accidente nos enfocamos en saber cuánto dinero esa compensación, tú que te van a dar en el bolsillo, cuánto dinero es que te tienen que dar basado en las lesiones que tú tengas. ¿Cómo se determina esto, Hany, en todo caso? ¿Cómo se determina? Bueno, se determina el daño del carro, cómo quedó el carro. Se determina el diagnóstico de los doctores, no mediante opiniones, sino exámenes médicos como rayos X, como MRI, opiniones de los especialistas como ortopédicos, neurocirujanos, que leyendo un video de tu columna pueden decir si esa lesión vino del accidente o no, o si era anteriormente, y cuán grave es esa lesión y cuánto va a afectar el resto de tu vida. Entonces, basado en esas cosas es cuando nosotros estamos hablando, la persona recibió 100 mil dólares, la persona recibió 5 mil dólares, es ese dinero de diferencia que la persona se queda con un daño en el cuerpo, que ya no se puede reparar, que médicamente no se puede hacer nada, entonces vamos a darle dinero porque no hay una manera científicamente de devolverle la salud al 100% de esa persona. En todo caso, eso le corresponde a ustedes, como abogados, hacer todo este trabajo, Hany. Exactamente, y eso es lo que hacemos. Cuando el cliente llega a nuestras oficinas y nos llama desde la escena del accidente, lo primero es obtener todas las evidencias. Ya después, en los primeros tres meses, cuando ya tomamos el carro, el caso es el tema de la búsqueda, de ver cuáles son las lesiones de la persona. Hay lesiones que están escondidas que no salen el primer mes, como salen secuelas o efectos secundarios del accidente. Y ese es el proceso que vamos haciendo durante los primeros tres meses para hacer un diagnóstico completo a la persona. Y una vez que se hace ese diagnóstico, entonces de ahí se saca la compensación monetaria, mandando la demanda a la compañía de seguro y negociando la mejor oferta. Te consultan que si estas compensaciones son libres de impuestos. Sí, son libres de impuestos, realmente depende del abogado de cómo lo negocie con el seguro y cómo lo maneje, pero en nuestras oficinas siempre negociamos que sea libre de impuestos porque no es una entrada, no es como un income, no estás ganando un cheque, sino nosotros lo clasificamos como lesiones para el cuerpo. Entonces, como no es una entrada de dinero por un cheque, sino por lesiones, lo hacemos libre de impuestos. Esto lo paga el seguro, ¿correcto? Esto lo paga el seguro y lo paga el seguro del culpable. Esa es otra cosa, porque muchas personas tienen miedo, dicen, yo no quiero demandar a mi propio seguro. Y siempre recalco, no vas a demandar a tu propio seguro porque eres la víctima del accidente. De hecho, nosotros nada más representamos a la víctima. Vamos a demandar al culpable y el seguro del culpable es el que tiene que pagar todos los gastos. Exactamente, sí. Ese es el punto. Aquí no hay, quiero que entiendan porque siempre surge este tema de que si uno le paga al abogado, no, tú no tienes nada que pagarle a tu abogado, en este caso abogados de accidentes, porque ellos, precisamente ustedes, ellos reciben su dinero por parte del seguro, que es el que, en todo caso, el seguro es la persona responsable del accidente. ¿Correcto, Han? Exactamente. Hay también otra información que me gustaría, bueno, igualmente por aquí te consultan. Mi esposa tuvo un accidente hace siete meses, no le han dado nada, ya terminó todas las terapias. Fue un seguro comercial. ¿Qué puede hacer esta persona? Bueno, si no está con nosotros, debe cambiarse inmediatamente de abogado. Aún tienes tiempo, mientras no hayas aceptado una compensación monetaria, tienes tiempo de cambiarse. ¿Pero por qué se demoran los seguros comerciales? Los casos comerciales se demoran porque estamos hablando que un caso comercial hay una póliza de un millón en adelante. Entonces el abogado, desde el principio, tiene que recoger todos los récords médicos, tiene que analizar esos récords médicos, tiene que ver los expertos, y después hacerlo en un paquete y escribir la demanda legal. Una vez que escribe la demanda legal, se puede demorar de tres a seis meses que la compañía de seguro comercial responda. Pero lo más importante es que el caso no esté sentado, porque a mí me ha pasado muchas veces que un cliente le da tiempo al abogado, pero después no ha pasado nada en el caso legal, y entonces nosotros cuando se cambia tenemos que empezar desde cero. Así que una llamada y una evaluación gratuita de tu caso, podrías considerarnos llamándonos a nosotros, y te vamos a dejar saber, mira, ¿el caso está fluyendo o el caso está estancado? Me preguntan el número, ya la voy a colocar aquí, el 855-365-6755, lo voy a dejar aquí colocado para que igualmente lo tenga. 855-365-6755, 855-dolor, que es así, quizás un poco más fácil de recordar. Para los exámenes médicos, ¿esto sí los paga en todo caso el seguro del lesionado? Exactamente, para los exámenes médicos se paga todo de la compensación monetaria y se negocia. Hay una parte que tu seguro sí tiene que pagar de gastos médicos por ley en la Florida, cada estado es diferente. Por ejemplo, en la Florida, en Nueva York, hay cierto porcentaje que tu seguro tiene que pagar de gastos médicos, pero siempre, una vez más, el dinero que vas a recibir viene del seguro del culpable. Ok, exactamente. No es de tu seguro, eso es importante que lo sepan. Pero bueno, para eso precisamente hay que buscar la orientación de ustedes. Digo ustedes como abogados de accidentes, ¿no? Por supuesto, nuestra recomendación siempre es con Halin, pero con quien usted desee. Lo importante es que busque la manera de contactar a especialistas en el área porque esto se puede resolver. Así que no dejen de hacerlo. Te consultan, trabaja si la doctora trabaja en Florida, en Nueva York y también en Texas, ¿no? Exactamente. En la Florida, en Nueva York, Texas, también para todas las personas que viven en Orlando, porque tenemos oficinas en Miami y en Orlando, y muchas personas dicen, o solamente en Miami. No, pero todas las personas que están en Jacksonville, en Tallahassee, en Orlando, en Tampa, te podemos ayudar. El 855-365-6755 que me volvieron a preguntar. En Chicago no está, pero si tienen alguna duda en Pennsylvania, en Utah, que me están preguntando, igualmente pueden contactarlos y ellos le van a informar o le van a orientar de con quién pueden contactarse o conectarse en esas zonas. Porque, claro, ellos como abogados, la doctora Hany como abogada, pues tienen licencia en estas tres entidades y por lo tanto uno puede trabajar en todo el país. Aunque no sé si se puede hacer licencia en cada estado, Hany. Bueno, se puede tomando el bar de cada estado. Nosotros tenemos en la Florida, Nueva York, Texas, Washington, D.C. y Nueva Jersey. Pero acabamos de llegar, mi esposo y yo, de una conferencia nacionalmente con los mejores abogados de accidentes de cada estado. Todos nos reunimos para compartir las últimas técnicas en contra de las compañías de seguro. Y ahí es donde está. Si ustedes necesitan un abogado en Chicago, o sea, yo me acabo de reunir con ese abogado allá, con el mejor de esa área. Y por eso es que siempre escríbeme, mándame un mensaje por las redes sociales o llama al 855-DOLOR55 y te vamos a decir cuál es el mejor abogado en el área donde estás. Para que no tengas que indagar o buscar y no necesariamente te guíes por la televisión o la radio, sino por un abogado que ha tenido resultados y que ha ganado casos. Sí. Es importante saber, preguntar o comentar, que es el seguro del responsable, el culpable del accidente el que paga. No es tu seguro, porque siempre está esa preocupación de que es tu seguro, entonces se van a aumentar las pólizas la próxima vez que tengas un accidente. No, por supuesto, ¿no? Es importante que sepamos esto. En otras preguntas también que quería, o con otros temas que me gustaría tocar, Hany, también hemos hablado en muchas oportunidades acerca de la situación de ciclistas, peatones en Nueva York, que sé que hay muchos. Pero me comenta parte de tu equipo que precisamente también aquí en Florida hay leyes que protegen a los peatones y a los ciclistas en Florida, ¿no? Sí, tenemos muchos casos donde la persona piensa que porque te arrollaron cruzando la calle o estabas en una bicicleta o estabas adentro de un centro comercial o alrededor de un complejo de apartamentos que no califica porque no estabas en un carro. Y la ley no funciona así. Si tú estabas en una bicicleta, si estabas como peatón caminando, cualquier carro o camión que te dé, tú tienes derecho a una compensación monetaria. De hecho, los casos más grandes que hemos tenido, casos millonarios, son personas que han estado en motos, en el expressway, en bicicleta, porque no tienes un carro que te proteja. Entonces, las lesiones ahí son aún mayores y por eso es que inmediatamente ahí tienes que tener el número. Yo les recomiendo a todo el mundo que me añaden en las redes sociales o que anoten el número de teléfono que pusiste ahí en PIN. Porque hay tantas preguntas y en este mes de diciembre es tan difícil, hay tantos accidentes. El número de teléfono, o sea, tú no tienes que pagar por la consulta, no tienes que pagar por contratarnos. Tú me llamas desde la escena del accidente y me dices, mira, ¿tengo caso o no? Esto es lo que me está pasando. ¿Cómo consigo las evidencias? Y nosotros te ayudamos en ese momento con todos los detalles y no te vamos a cobrar un centavo. Esa es la ventaja de tenernos con nosotros como firma legal y te vamos a amparar y te vamos a ayudar en ese momento para que el seguro del culpable no tenga tácticas o estrategias de negar tu caso y tú tengas ahí todas las pruebas que necesitas. Así es. Importante que, bueno, que igualmente si tienes algún accidente y tú eres la víctima, lo importante siempre es saber que cuando eres víctima tienes este tipo de beneficios. Si tú eres el responsable, pues no los vas a tener. Pero si eres la víctima, sí. El contacto telefónico, me lo vuelven a pedir, 855-365-6755. Lo que pasa es que como estamos conectados en otras plataformas también, pues no he colocado el número, pero el 855-365-6755. Mi querida Hanny, de verdad que si este es un mes difícil, así que tengan primero que nada mucho juicio, mucho cuidado a la hora de conducir y presten atención a todo, absolutamente a todo. A veces a uno se le olvida porque vas caminando o incluso vas manejando y quieres ver el teléfono. Mira, hay una nueva versión de los teléfonos que ahora te dicen que estás, tú vas a agarrar el teléfono y el teléfono te dice you are driving. No, 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 así, ¿sabes? Es como que mira, mejor ya son tan inteligentes que dicen no puedes estar manejando, no puedes tocar el teléfono. Me encanta esa idea porque muchas personas no saben que el teléfono graba todo lo que tú estás haciendo y nosotros como abogados cuando demandamos a la compañía de seguro podemos tener acceso a esa información que guarda AT&T, T-Mobile, Spring y sacamos toda esa información. Así que si tiene una tecnología nueva que te dice estabas manejando y usando el teléfono, nosotros como abogados lo podemos encontrar y nos tienen que dar esa data. Así que me encantan todas estas tecnologías que podemos usar como evidencia para nuestros clientes. Mira, aquí alguien te comenta, ¿qué pasa si en un accidente el servicio de emergencia te lleva o te debe llevar al servicio médico? ¿Qué pasa con el accidente? O sea, ¿se pueden mover los vehículos? Todo cambia. ¿Qué ocurre si no te pueden llamar, por ejemplo? Si no te pueden llamar, bueno, hemos tenido personas así donde el cliente ha quedado inconscientemente y nosotros lo que hacen, la familia nos llama, apenas le avisan a la persona que está en el hospital, la familia nos llama y nosotros tenemos ingenieros e investigadores privados que trabajan para la policía donde tienen derecho a ir a la escena del accidente y bajar información. Muchas veces si mueven los carros de la escena mandamos a estos investigadores a la yarda donde se está guardando el carro para que saquen la información de la caja negra que cada carro tiene, donde está diciendo toda la data. Así que si la persona no recuerda porque perdió el conocimiento en la escena del accidente, por lo menos tenemos la data que puede hablar por sí sola. Así es. Bueno, Manjani, muchas gracias, como siempre, por permitirme conversar contigo. Creo que no nos vemos sin astenero. Así que, bueno, que tengas una excelente fiesta. Muchas, muchas bendiciones en este fin de año y en el próximo también, por supuesto. Bueno, feliz Navidad, feliz Años Nuevo y acuérdense de añadirme en las redes sociales porque nosotros vamos a estar trabajando. En este año no hay parapero. entonces uno hay que esperar que terminar en el tiempo que veiens en el video. y登録as en los questone son. Entonces, lo es bueno. Y no es para憑 envol Musik